Hola, ¿qué tal amigos de Visión Universitaria? Una vez más le traemos la información más relevante de la Universidad Autónoma de Yucatán. Más del centenar de actividades académicas, científicas y culturales integran el programa de actividades conmemorativas del 42º aniversario de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, inauguradas por el rector Alfredo Dajera Vimeri. El rector de la UADI recordó que en los terrenos del campus se construyen las nuevas instalaciones de las Facultades de Derecho, Psicología y Economía. La primera está prácticamente lista y las otras dos se concretarán para mediados de 2013. Como parte de la jornada inaugural del aniversario 42 de Ciencias Antropológicas, se presentó el proyecto Andamios y Nosotros y el Lenguaje, compuesto por una serie de videos y cápsulas radiofónicas que buscan el conocimiento generado en las aulas universitarias, tengan canales que posibiliten a la sociedad enriquecer su comprensión sobre distintos ámbitos de la vida. Dos reconocimientos, uno nacional y el otro internacional, fueron otorgados a la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia de nuestra universidad. El primero de ellos fue concedido por el Consejo Nacional para la Educación de la Medicina Veterinaria y Sotecnia y el segundo por el Consejo Panamericano de la Educación de las Ciencias Veterinarias. La entrega de ambos fue el acto inaugural de las actividades conmemorativas del aniversario 42 de la Dependencia Universitaria. Ante estudiantes, académicos, directivos y exdirectivos del campus, así como funcionarios estatales y representantes de los sectores agrícolas y pecuarios, el rector de la UADI subrayó que el desarrollo social necesariamente va de la mano con el desarrollo rural. En reunión extraordinaria del Consejo de esta Casa de Estudios se aprobaron las modificaciones a la licenciatura en turismo y a las especializaciones en endodoncia, periodoncia y odontología restauradora para integrar elementos del modelo educativo para la formación integral. Otro punto abordado fue la propuesta para modificar el artículo 10 del Estatuto General de la Institución para que en noviembre se realicen las elecciones de consejeros maestros y consejeros alumnos y el primero de febrero de cada dos años sea la fecha para que asuman el cargo. También por medio de la Oficina del Abogado General se propuso la creación y reglamentación de la Gaceta Universitaria, documento que buscará consolidar la cultura de la legalidad y la transparencia y será fundamental para difundir la normativa universitaria y de la legislación relativa a la vida de la universidad pública. Yucatán es un estado pujante que enfrenta sus problemas con un proyecto donde la ciencia y la tecnología, apoyadas por la educación, se han convertido en política de Estado, dijo Alfredo de Agerabimeri, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, al inaugurar los trabajos del primer Congreso Nacional de Investigación y Desarrollo en Educación 2012, ante más de 500 profesionales reunidos en un hotel de esta ciudad. En este mismo evento, Julieta Guerrera Walker, directora de la Facultad de Educación de la Wadi, aseguró que después de 28 años de esfuerzo acumulativo, este plantel de la Casa de Estudios cuenta con programas certificados por organismos externos y además una buena parte de sus cuerpos de profesores tienen la máxima habilitación e integran redes temáticas. Y bien, esto ha sido todo por hoy, les esperamos en la siguiente emisión de Visión Universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Luz Ciencia y Verdad. Hasta la próxima.